Si tú no tienes esa amplitud bien con tu extremo o bien con tus laterales, al final acabas ahogándote y acabas perdiendo muchos balones porque la acumulación de jugadores aquí en medio es muy grande. Las diferencias en cuanto a preparación de partidos y en cuanto a planteamientos tanto en primera división como en segunda o incluso en ligas extranjeras como yo he tenido la ocasión de entrenar en México no difiere mucho de unas a otras. El fútbol es fútbol y como yo digo esto ya está todo inventado. Nosotros lo que hacemos es intentar con lo que hay de poder añadir alguna variante o de coger las variantes que ya hay e intentar llevarlas a nuestro terreno para potenciar nuestras virtudes. Si tuviera que destacar algo por ejemplo que hicimos en México pero más que un cambio de sistema era por la naturaleza de los jugadores era que teníamos un jugador como Mena que era un jugador de el típico media punta técnico muy buen pasador con gol pero que muchas veces lo teníamos que utilizar en banda. Entonces él no era un típico banda el típico extremo ni excesivamente rápido como para hacer las funciones de banda ni tampoco con el recorrido defensivo que nosotros le pedimos a los interiores o a los extremos para que vengan a ayudar a los laterales en funciones defensivas. Pero es verdad que era un sacrilegio dejarlo en el banquillo porque era muy buen jugador y es muy buen jugador. Entonces lo que hacíamos con él era una variante que cuando jugábamos en ataque lo utilizábamos prácticamente como media punta. Es decir, él partía en zonas de extremo pero nunca jugaba de extremo. Siempre se metía por dentro con lo cual aprovechamos y jugábamos prácticamente con dos medias puntas y lo que hacíamos era que nuestro lateral teníamos un lateral con un recorrido espectacular que era Omar y entonces lo utilizábamos prácticamente como interior. Eso sí nos obligaba a un cambio en el sistema que era jugar con tres. Al final el lateral de banda contraria lo que hacía era convertirse en un central más. El central se tiraba a banda, el otro central jugaba muy cerquita y el lateral jugaba cerquita. Eso nos posibilitaba tener mucha presencia dentro del campo, en el centro campo, con mucha calidad, con mucha posibilidad de drible y mucha posibilidad sobre todo de pase. Omar a la hora de jugar arriba nos seguía dando la amplitud de un extremo y la calidad de un extremo y el resto no variaba. Lo que sí nos condicionaba un poco era que nuestro medio centro ofensivo siempre lo tirábamos por delante para que fuese la referencia para poder jugar las circulaciones de un lado a otro y lo que sí nos obligaba era a jugar con tres defensores atrás que muchas veces no jugábamos ni con tres defensores atrás porque se daba la casualidad de que éramos capaces también muchas veces de meter nuestro interior por dentro. Nuestro lateral jugar muy, muy abierto, con lo cual llegábamos a jugar hasta con cuatro jugadores por dentro. Dos laterales que eran prácticamente dos extremos con un delantero centro, la posibilidad de jugadores de segunda línea de llegar desde atrás y lo que hacíamos era jugar solo con dos centrales. Este planteamiento obligaba al contrario a meter mucha gente también detrás si quería controlar esta cantidad de jugadores por dentro, con lo cual normalmente arriba solo se quedaba uno, el resto todos bajaban a defender. Eso también nos posibilitaba a nosotros la capacidad de poder jugar mucho tiempo en campo contrario, de sentirnos dominadores del juego, no solo por tener la posición sino porque luego cuando lo perdíamos teníamos tanta gente que la presión era muy sencilla, las carreras eran muy cortas, muy intensas, con lo cual robábamos enseguida. Nuestro portero siempre por detrás para cualquier eventualidad y eso nos permitía, como digo, jugar mucho tiempo en campo contrario. Sí podemos entender que es un cambio en el esquema, pero más que por un cambio en sí del propio esquema de juego, sino por las características de un jugador que nos convenía que jugara en una situación mucho más interior, con lo cual obligaba a nuestro lateral a jugar prácticamente casi, casi de extremo. Como he dicho, esta acumulación de gente arriba, si el contrario quería contrarrestar esto, la única manera que había era de que tuviera que jugar en un bloque bajo, muy juntos, sin espacio entre líneas, pero aún así nosotros seguíamos teniendo más gente y sobre todo teníamos la amplitud de nuestros laterales por fuera. El equipo que quiere jugar solo por dentro es un equipo que acaba ahogándose siempre. Es decir, los contrarios y los rivales se hacen fuertes por dentro. Si tú no tienes esa amplitud bien con tus extremos o bien con tus laterales, al final acabas ahogándote y acabas perdiendo muchos balones porque la acumulación de jugadores aquí en medio es muy grande. Nosotros les decíamos ahí una frase que entendieron muy bien, que era que la zona central era una zona de paso. Es decir, nuestra zona central era zona de aprovechar la superioridad numérica para abrir por banda y ahí potenciar las capacidades de jugadores que eran con un uno contra uno fantástico, con una capacidad para driblar fenomenal y que luego tenían muy buen centro. Esta capacidad de meter gente por dentro también es muy buena a la hora de llegar porque te permite llegar con jugadores desde atrás, que son los jugadores menos controlables en el fútbol. Si de hecho tú ya mantienes jugadores aquí antes de que se produzca el centro, al contrario le cuesta mucho menos trabajo fijar marca. Si esta gente entra desde atrás, la capacidad que tienes para sorprender es mucho mayor. Gracias.